muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vamos a analizar ese empate de la selecta ante eeuu en un partido espectacular que vale la pena poner todos los puntos encima de la mesa al detalle porque ha sido francamente un duelo épico pero lo primero amigos me tengo que disculpar con vosotros porque ayer como muchos pudisteis ver no fue posible que diéramos el directo desde el canal con los comentarios de iskl porque a lo largo de la tarde de ayer estuvimos dando también en directo el partido del repechaje de nueva zelanda contra costa rica que ya ha clasificado a los ticos para el mundial que estarán en el grupo de españa y recibí injustamente una reclamación de copyright por parte de un medio ecuatoriano que no tenía nada que ver con ese partido y que realmente estoy reclamando para que me devuelvan ese vídeo que injustamente me han quitado y eso me hizo que youtube me sancionase que no pueda hacer directos durante la siguiente semana pero aquí ya estamos de vuelta amigos con el análisis de un partido bastante épico porque sobre todo fue importante el hecho de que veníamos de una situación delicada tras empatar contra granada en el anterior compromiso pero hoy la selecta que había recibido multitud de críticas desde todos los sectores desde la prensa desde los aficionados también vimos ese ataque durísimo de marvin monterroza pues nos rehicimos le plantamos cara a un auténtico equipazo amigos esto vale la pena resaltarlo que recordamos que se ha clasificado para el mundial que tiene jugadores top dentro de su combinado ahí está makini en la juventus pulisic en el chelsea y muchos otros que marcó un auténtico golazo alexander larín y que estuvimos a puntito a puntito de llevarnos la victoria fue en el último segundo prácticamente igual que ocurrió en el partido ante granada cuando en esta ocasión nos empató eeuu por mediación de morris en un gol de cabeza frente al que nada pudo hacer mario gonzález un mario gonzález que una vez más estuvo espectacular bajo palos con varias paradas de mérito pero en general todo el equipo estuvo muy muy bien competimos subimos adaptarnos a las condiciones de la cancha que la verdad no está muy bien porque había llovido estaba en unas condiciones un tanto pobres pero al final el fútbol se trata de esto capacidad de adaptación capacidad de competición y tuvimos las dos que pena que al final sí que se nos escapó ese partido pero lo cierto amigos es que está siendo a nivel general una copa de naciones espectacular que estamos viendo bastante sorpresas ya vimos como en su día la guayana francesa ganó a guatemala también vimos como curazao venció honduras el otro día también vimos como honduras ganaba a la todero poderosa canadá y hoy la selecta que ha estado a puntito a puntito que pena amigos de firmar esa victoria que sin duda hubiese sido un golpe de moral altísimo pero más allá de lo que hubiese sido yo sí que me quedo con la actitud del equipo aunque no hayamos ganado creo que este partido es de los mejores de la era de hugo pérez en la primera parte fuimos bastante superiores a eeuu y en la segunda resistimos como auténticos espartanos ese asedio en las termópilas por parte del ejército de jerges y sólo ese golpe de última hora en el último segundo de morris ese cabezazo de al final en cuando el partido prácticamente aspiraba nos privó de un resultado mayor así que amigos las buenas noticias son que ya estamos clasificados para la próxima copa oro que se va a disputar en 2023 que también mantenemos nuestra posición en el grupo a de la copa de naciones de la concacaf para la próxima edición que se dispute y ahora nos lo vamos a jugar todo en el último partido ante eeuu que se va a disputar en el mes próximo de marzo si ganamos a eeuu en su cancha directamente nos vamos a colocar líderes del grupo ahora mismo estamos provisionalmente líderes pero eeuu tiene un partido menos y si ganamos ese partido allí en tierras estadounidenses nos clasificamos para la fase final del torneo de la concacaf así que amigos creo que es un día para estar felices para darnos la enhorabuena al equipo que ha reaccionado muy muy bien del parapalo del otro día de granada y también para hacernos mirar todos un poco en el aspecto crítico y decir bueno la selecta si el otro día no estuvo bien contra granada pero hay un equipo hay un proyecto y como yo siempre digo se están haciendo las cosas bien no va a ser un camino siempre cuesta arriba va a haber baches va a haber bajadas pero ahora otra vez estamos volviendo a subir a coger impulso el equipo está bien y ahora vamos a ver qué viene por delante porque realmente hay muchas especulaciones sobre partidos ya lo hemos cubierto en el canal que si argentina que si también se habló en su día de uruguay que si brasil pero realmente todavía no he confirmado nada hasta ese próximo partido de marzo en la copa de naciones con la que nos lo vamos a jugar todo por el todo con eeuu así que amigos os estaré informando puntualmente aquí en el canal de todo lo que ocurra y antes de poner fin a este vídeo vamos a escuchar el análisis de hugo pérez sobre este encuentro ante estados unidos triste porque creo que el esfuerzo de que hicimos por todos 88 o 90 minutos en una jugada en el gol más triste porque tenía los tres puntos yo he dicho que nosotros necesitamos ganar un partido de estos para empezar nosotros a poder tener una fundación mejor cuando competimos y no sólo competir por competir sino que aprender a ganar pero nos quedamos cortos adelante abrir la ríola profesor buenas noches o dirá ríola de tivo sports le saluda profesor usted siempre ha analizado el nivel de competencia de la selección ante los rivales más difíciles de la región entonces quería preguntarle cuánto mejoró en ese aspecto hoy la selección y qué tan satisfecho se va con esta capacidad de competir que se pudo haber mostrado hoy mira con todo respeto yo creo que los que tienen que analizar hoy el partido es la gente que nos criticó no veníamos de granada yo creo que ellos deben de analizar si somos buenos o malos allá que queden ellos yo te puedo decir que mi equipo hoy luchó trabajó se entregó yo creo que en nuestro país tenemos un problema grandísimo y es el no saber analizar bien las cosas y hablar a veces por hablar nosotros veníamos de granada de un empate y en mi propia opinión pero cuando cuando hablo me gusta hablar con con bases no habíamos sido un desastre no habíamos jugado tan mal como la gente lo criticaba la selección tuvimos oportunidades tuvimos más el balón en granada pero hoy yo creo que hoy los jugadores y es una virtud de ellos hoy los jugadores se dan cuenta de que a pesar de todas las críticas de nuestro país salieron adelante lucharon jugaron estuvo a tu con eeuu y eso es para aplaudirles a ellos y más que todo me siento contento por ellos porque al final cuando las críticas te caen como te digo yo no tengo ningún problema que vengan esas críticas pero que vengan con fundamentos nosotros estamos empezando un proceso hacia 2026 ya queremos ser campeones de contra café estamos equivocados muy equivocados la selección tiene por venir pero me doy cuenta que aquí en casa que nos hace difícil convencer a la gente lo que estamos haciendo y eso para mí me da tristeza porque en realidad tenemos más de 40 años que no vamos un mundial y todavía nos quejamos en lugar de decir vamos adelante luchemos todos cooperemos cómo podemos hacer sino que se pone a criticar a la selección y hoy como te digo no me voy contento me voy triste porque teníamos los tres puntos pero ni modo así es la vida y hay que seguir adelante y gracias a dios pues que ya clasificamos directamente a copa de oro buenas noches profesor guillermo hernández de radio y skl que puede hablar profe del arbitraje especialmente en ese momento donde usted con su cuerpo técnico reclamaban al árbitro por los cambios que no se hacían en el momento que ustedes decían a saber no sé si hay una regla hoy que cuando la pelota sale el árbitro tiene el poder para decir que no que no se pueden hacer cambios eso es lo único que puedo decir no sé si es regla y no quiero hablar de los árbitros que nunca se estuvo tan cerca como hoy de ganarle a los eeuu es partido que usted ha dirigido dos empates una derrota pero lo de esta noche profe quizá fue lo más cerca para poder ganar a los eeuu sí pero no fue suficiente ya te digo no fue suficiente y al final es culpa mía soy el culpable de no haber ganado esta noche pero si te puedo decir que a mí a mis jugadores los felicito porque hicieron un trabajo estupendo después del desastre que tuvimos en granada gracias a dios hoy pudimos sacar por lo menos el empate no lo quería yo el empate lo tuvimos cerca pero al final no me puedo quejar porque lo que los jugadores hicieron hoy es competir como yo se los había pedido y salieron adelante gracias a dios la noche profesor joaquín moreno de impacto deportivo un empate con sabor a victoria para muchos un empate con sabor a un empate con sabor a derrota correcto para usted pero para la afición sale contenta porque hemos empatado dignamente con un contraste del partido anterior pero profesor será esta la nota que nosotros deberíamos de evaluar y el sistema con el cual debemos de evaluarlo con este partido y no los anteriores y la otra pregunta es y la otra pregunta profesor es que si usted lo dijo jugamos jugar con inteligencia es lo que debemos de hacer se jugó con inteligencia hoy eso queda al criterio de ustedes no voy a opinar de eso porque dicen que yo cada vez que opino estoy mal queda el criterio de ustedes lo que te puedo decir es que yo por lo menos por lo que yo vi se se luchó se peleó un partido como este es diferente que el que tuvimos el martes contra ganada no hay comparación y la otra pregunta que me hiciste básicamente hoy empatamos ya mañana no somos nadie no hemos hecho nada y tenemos que empezar a trabajar otra vez si es que si es que podemos empezar a trabajar otra vez de lo contrario hay que esperar a ver qué pasa para septiembre pero lo que se hizo hoy ya estuvo quedó atrás y jugamos otro partido mañana y jugamos mal no sirve esto de nada somos un desastre entonces yo lo que lo que les digo a los jugadores es eres bueno hasta el último partido y hoy fuimos buenos hasta cierto punto hasta 88 minutos ya mañana ya estuvo se acabó esto y tenemos que empezar otra vez a trabajar pues ahí está amigos el análisis de hugo pérez que se fue molesto por no haber podido mantener esa victoria os leo a todos en los comentarios sobre vuestras opiniones tanto del partido como de las palabras de hugo pérez os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta y y y y y y y y y